Hola amigos de nuestro canal, hoy os vamos a hablar de otro pueblo de la ruta de los vinos, en Alsacia. Se trata de un pueblecito que no es muy grande, se llama Belkheim, y como veis a Vistadron está rodeado por murallas, viñedos y luego veréis unas casas con entramado de madera por dentro de la ciudad. Veréis la plaza del mercado con su fuente en el medio o la torre del siglo XIV, conocida como puerta alta o porte auto en francés, son los mayores atractivos de este pueblo. Belkheim está muy cerca de los pueblos más famosos de Alsacia. Lo que más destaca de este pueblo pequeño son sus calles, la tranquilidad que se respira. Aunque no sea un pueblo muy grande y no haya muchas cosas que ver, el conjunto del pueblo es una maravilla. Tiene el encanto de cualquier otro de los pueblos más conocidos de Alsacia, el sonido a silencio, a naturaleza y a calles mágicas. Esta es la gran calle, la gran rue, está la puerta alta, de estilo gótico. Esta es una de las cuatro puertas que tenía Belkheim en sus comienzos, y la única que se conserva. Las otras tres fueron destruidas para que los carros pudieran pasar en el siglo XIX. Estas cuatro puertas daban entrada a la antigua ciudad medieval, cercada por una muralla con nueve torres que servían como vigilancia, que lo habréis podido ver a vista dron. En la gran rue también está la plaza del Dr. Walter, uno de los lugares imprescindibles. En esta plaza podremos ver el Hotel de la Villa, el Ayuntamiento de Berghain, construido en 1760 y 1767, que antes funcionaba como ayuntamiento, antes de funcionar como ayuntamiento lo hizo como Consejo Municipal. Y a la entrada del pueblo nos encontramos con la iglesia de Notre Dame, de la Asunción. En su interior destaca un portal tallado, y luego al fondo veremos el órgano del año 1616, con sus grandes vidrieras, pero como os decimos, no es un pueblo muy grande, pero bonito de recorrer. Y como está cerca de los otros pueblos, no cuesta nada de acercaros y dar un vistazo. Como veis, cada iglesia tiene su estilo. Bueno, y ahora os dejaremos siempre con el reportaje de fotografías, y esperamos que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!